¿Qué es la Transición Verde Digital y Social? Se requiere financiamiento y en muchos de los países de la región, por problemas de endeudamiento, estos están sometidos a una disyuntiva que es crítica, o destinar los recursos al servicio de la deuda o destinar los recursos a inversión que genere desarrollo. De lo que se trata es de encontrar soluciones a este dilema que afecta a muchos de los países de América. La CAF y la CEGIP buscamos un mayor posicionamiento de nuestros países, de nuestra voz, de este sur global que está surgiendo, pero más que todo una mayor presencia en el debate de la nueva arquitectura financiera internacional de cara a varios eventos que tenemos en la región, pero pensando en la Conferencia de Sevilla en el mes de julio.